Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas Ya no tengo karma Te acordaste de mi cumpleaños, te ponías una alarma No, no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí Ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías almas